¡Eh! ¿Qué fue eso? Ya es jueves, casi bien, no sé qué cambió, ya no lo sabemos, así que quieren ser con nosotros. Oigan, y tenemos muchísima información ya en la última jornada de esta día. ¿Qué fue eso, señoras? Así que mucha actitud, nos vemos ahorita ya. ¡Qué gusto! A mí me da gusto, ¿verdad? A mí me da gusto, creo que en el caso está jugando bien, su afición está, como dice Paquín, vuelta loca. Me da gusto que regrese, yo sí lo... Pero además... Muchísimo gusto los vamos a recibir en plazo. Además les conviene, o sea, hacer como a los que les va bien en la segunda parte de este año. Con script. Espera, déjame aquí, tengo aquí. No, basta. No, no se van a estimar. No, no se van a estimar. ¡No, no se van a estimar! ¡Eche la mía, venga, venga! Yo tengo mal... No, solo es que es que atinaba mi tacón. Ese es el... ¡Dos! ¡Adiós! ¡Eche! ¡Qué barra! Me perdona, pero fui la única... Fue la más cercana. Como sea, tocó el balón. Ese se llamó. Enalgoción. ¿Qué es? Enalgoción. Fuiste la más cercana de los... ¡Ay, where are you? Ok, ahí. ¿Juega en México? Eh, no. ¿Es mexicano? ¿Es futbolista? No. ¿Es nadador? No. ¿Es fútbol americano? No. ¿Es baira de los olímpicos? No. Sí, 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 sí. Este... Me gusta caminar en la playa y tomar a la luz de la luz. ¿Es de tenista? ¡Sí! ¿Es tenista mexicano? No, te dije que no era mexicano. ¿Tenista ya ha ganado Gran Zan? Sí. ¿Tú hizo? No. ¿Español? No. ¿Ya dice nista? ¿Serbio? ¿Y un no más de cocina? ¡Sí! ¿Viene el secreto? A ver. ¿Viene el secreto? ¿América? No. ¿Chivas? No. ¿Punto? No, sí. Pregunta si juega en México. ¿Ya dije? Sí juega en México, ¿no? No, no. No preguntaste. Ah, juega en México. ¿Qué nivel posee? Sí juega en México, ¿no? No. ¿Es mujer? No. ¿Hombre? Sí. ¿Futbolista? Sí. ¿Mexicana? No. ¿Fue en Europa? De acuerdo. ¿Fue en Europa? Sí. ¿Alemania? No. ¿Diego Reyes? No. ¿El Memo Ochoa? Ah, no, no es mexicano donde dije que no es mexicano. ¿Es delantero? No. ¿Es portero? ¿Es portero? Sí. ¿Es portero? Sí. ¡Bien! 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 ¿Sigue? No. No. ¿En las chivas? No. ¿En un modo de un portero? Ah, ok, es portero. Eh... Ah, ¿es desamorizado? Sí. No quita sea. Te voy a dar una pista. Hubo un expediente montado. Dejámoslo por su nombre. Eh... ¿Ejo? Sí, sí. Dime los cuáles de corazón y conozco. ¿Cada vez que entras? ¡No, no es el chaco! ¿El chaco? ¡Sí, sí es! ¡El chaco! No. Oye. No, ¿por eso qué hago yo? No, te voy a pedir la segunda. Ah, ya voy. Ok. ¿Es hombre? Sí. ¿Fotbolista? No. ¿Tenista? No. ¿Es médica, no? Sí. ¿Está inactivo? Sí. ¿Está inactivo? Sí, activo. Este... No. ¡Ah! ¿Sí? O sea... ¿Maratonista? No. No corre. No, no corre. No, no corre. No, no. ¡Ah! ¡Es probador de coche! ¡Sí! ¡Es Trabán Gutiérrez! ¡Chaco Pérez! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Rápido, una pasón! ¡Te hago una mano! Gracias por ver el video.